A lo largo de su estadía en el programa La Casa de los Famosos, la actitud de Kimberly Flores dio mucho de qué hablar, mientras ella estaba disfrutando de todos esos hombres. Edwin Luna, su esposo, recibía todos los comentarios de Pechito. Todo esto sucedió hasta este fin de semana, cuando él fue por su esposa. De manera sorpresiva, Kimberly Flores abandonó el reality show. A las afueras de la casa ya le estaba esperando su marido, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey. La producción explicó por qué Kimberly se había salido, de un momento a otro y tan de repente. Habitantes, quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de la casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver. En el programa, el conductor Héctor Zandarte explicó que Edwin Luna tenía algo muy importante que comunicarle a su esposa. Por esta razón, él viajó desde Monterrey. Que ya no aguanto estar sin ti. Lo malo es que hasta este momento no conocemos los detalles específicos. Sin embargo, en las primeras imágenes de su reencuentro, podemos ver que Kimberly no muestra ningún sentimiento al volver a ver a su esposo. Ella no muestra ninguna emoción, mientras que el cantante hasta se puso a llorar. Con la voz entrecortada, Edwin le dijo. Me ha muerto a pedir perdón, por muchas. Tal parece ser que Kimberly no estaba nada contenta con su repentina salida del show, donde ella estuvo coqueteando con Roberto Romano. Lo cual hizo que incluso Alice Machado la señalará por no comportarse como una señora casada. Ante esta polémica, la audiencia aseguraba que Kimberly ya le había puesto el cuerno a Edwin, con Roberto Romano. Aún así, en varias entrevistas, Edwin no se cansaba de reiterar que Kimberly tenía todo su apoyo. Que todos esos escándalos lo habían hecho a propósito, con diferentes tipos de ediciones del programa. Sin embargo, hay muchas personas que han especulado que esto simplemente es una estrategia publicitaria. Qué casualidad que justamente este fin de semana se estrenó el sencillo. De Kimberly Flores como solista llamada Trenecito. Tras su polémica y muy inesperada salida, Kimberly y Edwin fueron captados en el aeropuerto. Esto ocasionó que diferentes medios de comunicación se les quisieran acercar. Pero el personal de seguridad que acompañaba a la pareja lo evitó. En el video podemos ver cómo los esposos caminan aparentemente normal, ellos van agarrados de la mano. A pesar del escándalo que estaban generando con su presencia, Edwin y Kimberly no se detuvieron para nada. Un reportero junto a un camarógrafo intentó acercárseles un poco. Sin embargo, un elemento de seguridad lo hizo a un lado muy fuertemente. Edwin avanzó como si nada hubiese pasado, mientras que Kimberly sí voltó para ver qué estaba sucediendo. Dentro de la casa de los famosos, los integrantes seguían preguntándose ¿por qué Kimberly se había ido tan repentinamente? Aunque la pareja no ha querido esclarecer los motivos de la salida de Kim, se cree que precisamente fue ocasionado por los múltiples acercamientos de Kimberly a Roberto. Mientras ellos estaban bien de cerquita siendo captados por las cámaras, todas estas imágenes llegaban a los ojos de Edwin Luna, pero a él parecía que no le importaba. A través de una entrevista con Banda Max, el cantante contó que cuando él acordó con su esposa su participación en el show, los dos aseguraron y se dieron la libertad de hacer lo que se les viniera en gana. Esto aclaró bajo sus respectivas consecuencias, una situación que mantuvo a Edwin bastante tranquilo hasta el día de hoy. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!